Y llegó el chipón chiquitita Todos dicen que esta güera mueve muy bien las caderas Y yo le digo a esa güera si me muero quien te muera Ya me subí aquel pinito a cortar hojitas verdes No te resto mi boquita porque luego me la mueres Oiga señor policía, no se lleve ese ladrón Mejor llévese a llave en la que me robó el corazón Yo digo yes en inglés, digo piano en italiano Y lo mucho que te quiero te lo digo en mexicano Ay chipón chiquitón Ay chipón chiquitón Ay chipón chiquitón Bailele, bailele, bailele Es irremediablemente este ritmo sabrosón Con el conjunto audace se goza Ay chipón chiquitón Hoy no más ¡Qué sabrosura! ¡Abrosés! ¡Por siempre! ¡Oh, yeah!